Bienvenidos a la nueva actualización de Liga de Gimnasio Gym League. Llega la actualización 11, donde destacamos los nuevos entrenadores personales. Y por supuesto, tenemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos los nuevos códigos y todas las novedades, seguid muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios a qué gimnasio os llegáis. Yo estoy en el gimnasio, el mundo número 3. Pues sí chicos, nueva semana y nueva actualización de Liga de Gimnasio, donde destacamos que podemos comprar un entrenador personal. Si nos vamos a la tienda, tenemos los trainers y vamos a desbloquear ya a Esmul, Eslogan. Ya tenemos nuestro propio entrenador personal. Y se supone que debería estar en algún lado ayudándonos. Dentro de Custom Entrainers, aquí también podemos verlo. Y aquí veo que tenía una banda, un engranaje que no tenía equipado, chicos. Fijaos ahora cómo brillo. Fijaos ahora, tengo aquí uno de los Juegos Olímpicos. Eso sí, no me preguntéis cómo lo he conseguido porque no lo recuerdo. Y como veis, aún tenemos que entrenar bastante para conseguir llegar a todo al 100%. Y así poder seguir avanzando en el juego, que os cuesta avanzar, que queréis conseguir un mejor gimnasio, que queréis más pociones, más dinero y no queréis gastaros nada de Robus, ni estar jugando horas y horas para avanzar un poquito. Pues para eso estáis en el lugar adecuado, para eso estáis en el canal de Roblox Eps. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox Eps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita, para canjear los códigos en el juego, muy fácil, nos vamos aquí abajo a la izquierda, donde pone CODES, y el código nuevo que tenemos esta semana, FIRST TRAINER, primer entrenador, que si lo canjeamos, acabamos de conseguir 5000 monedas. Bien, seguimos teniendo los códigos activos de MINERATIONS, ya canjeado, PRYZON BOUND, BATTLE POTION, SUMMER VIBES, HEIDEN FOOTH, DIBINE MASCELS, RUID PIRATE, PIRATE BUG FIX, 2.5 M Fabs 1 M Members 150 M Visits 650 K Likes Update 2 Follow Gym League Roblos 100k Active Deflación 20 M Visits Sorry 1 M Visits 10 K Likes 5 K Likes Y Release Si os han gustado los códigos no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita Y si queréis saber que daban estos códigos anteriores, en la descripción del vídeo tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de Liga de Gimnasio donde fuimos calgeando los códigos según fueron saliendo. Venga pues vamos a entrenar, hemos comprado ya nuestro, hemos conseguido nuestro primer entrenador personal, si nos vamos aquí a la tienda tenemos la nueva opción de los trainers donde podéis ver que tenemos, mira, y el momento que vamos desbloqueando nos deja conseguir otros siguientes, mira, podemos cambiar este por 30.000, tenemos muchísimo dinero. 100.000, mira, bloqueado mundo 4, esto va uno por cada gimnasio, mira, como estamos en el mundo 3 podemos desbloquear hasta el entrenador del mundo 3, para equiparnoslo tenemos que ir a custom, nos vamos a la zona de trainers, mira, y automáticamente ya se nos equipa el último, el mejor, no os olvidéis de las recompensas diarias, y tampoco que tenemos por aquí una rueda de la fortuna con giros gratuitos, que si giramos a ver si tenemos suerte y que nos ha tocado, bueno, pues una poción de velocidad, algo que ya teníamos con los códigos. Y este mundo, pues seguramente todavía se nos sigue resistiendo, porque si nos ponemos a entrenar aquí con poquito, fijaos, solo 5 kilos, pues fijaos, no podemos con 5 kilos, estamos más avanzados, estamos más avanzados en los mundos que en las alteraciones de los cuerpos, así que para entrenar nos tenemos que ir al gimnasio anterior. Eh, pero, este porque tiene su entrenador personal, pero si a mí no me sale mi entrenador personal, si yo también le tengo equipado, otro, a otro que le sale, ya, a ver, a ver, vamos a ver si a lo mejor a la hora de entrenar, Ah, mira, mira, no sale cuando entrenamos chicos, venga, 400, mi pregunta es, ¿nos ayuda algo o hace que entrenemos mejor o simplemente le tenemos ahí detrás para que aparezca? Ah, pues no parece que nos motive mucho, luego aquí en el aura veo que tengo un reroll premium, esto que dice que tengo un por 10 de oportunidad, que me salga un aura mítico, fijaos, un por 10 del 0,1, pasamos al 1%, no parece mucho, pero aún así vamos a hacer el giro, a ver que nos toca, y vamos a ver que nos sale, pues nos ha salido uno raro, que la verdad que no nos mejora mucho, venga, ya que estamos, vamos a hacer unos giros más, que tenemos por aquí unos cuantos, y a ver si conseguimos algún aura nuevo que merezca la, ola, ahora sí, me acaba de tocar el mítico de psicópata, fijaos, no me toca con el premium, pero sí con el giro normal de 0,1%, vaya aura chicos, este sí que se sale, fijaos, bueno, bueno, esto sí que es raro, la verdad que yo no sé que me ha pasado, si parece que me he tomado algo, parece que estoy dentro de Matrix, autoload, fijaos, bueno, al final todos los auras son parecidos, podemos usar muchísima fuerza, simplemente que es un poco más especial, un aura un poco más raro, pues nada chicos, si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con nuestro vídeo, no olvidéis dejar un buen like, y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla, os dejo el logo donde podéis suscribiros pinchando en él, y dos vídeos más, donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Suscríbete al canal!